¿Qué onda, amigas? Y bienvenidos a un episodio más de... El No Show de Norte Amigas, solo no hicimos No Show una semana Si es que lo anotaron o no, whatever Y pasaron mil mamadas Y obviamente no estamos hablando de mamadas literalmente Porque si no serían como que más de mil, o eso espero Sino de situaciones o de cosas O en general... Bueno, está bien, está bien ¿Qué? ¿Ya estoy mamando? ¿Creen que estoy mamando? Si creen que estoy mamando, deberían de checar a Corea del Norte Lanzando bombas de hidrógeno, pruebas nucleares Bombas sobre Japón, Texas inundado por un pinche huracán mamamastresimo La nueva tendencia del socavón alrededor de todo México Obras nuevas inundadas Moreno va y acusado de espiar hasta el presidente A Naya, acá el Flanders del PAN Acusado de hacer multimillonaria a su familia política y a él de paso Porque pues obvio, no es madre de la caridad Aunque sí sea un pinche ñoño Y por supuesto, la mamada más grande de la semana El quinto informe de gobierno Pero viéndole lo bueno al quinto informe de gobierno es que pues es el penúltimo informe de gobierno de Peña Nais Ya solamente queda uno más Lo malo es todo lo demás Y que obvio este último año que le queda a esta administración va a ser el año de Hidalgo Y que chinga su madre el que deje algo El sexenio de Hidalgo Y sobre el quinto informe de gobierno que duró una hora y veinte minutos que obviamente vimos completo Obviamente Y es que si andáramos en todas las mentiras que dijo Peña Nieto Seguramente el programa duraría como media hora y nos podría dar cáncer de hueva ¡Cáncer de hueva! Para saber sobre el quinto informe de gobierno tuviste varias opciones Una fue verlo completo como nosotros, obviamente Porque estamos súper comprometidos con informarlos Leer al respecto o ver un video que te lo resuma El video oficial es una mamada De mantenerse y profundizarse en los cambios realizados México podrá convertirse en un país plenamente desarrollado en menos de dos décadas A eso me refería con mamadas Peña Nais diciendo que si seguimos por este camino en dos décadas Vamos a ser un país súper desarrollado e hiper mamalón O sea, no mamen Es como decir que para ese entonces vamos a ser bicampeones mundiales de todo Hasta de la pinche Eurocopa Jordi Rosado va a ser premio Nobel de Literatura Y Calderón va a llevar 15 años sobrio Bueno, lo de Calderón sí ya suena mucha mamada, ¿no? Eso no, está cabrón Y en realidad podríamos resumir el quinto informe de gobierno en este video ¿Qué hice yo? Bueno, nosotros A México le está yendo de poca madre Tal vez no lo parezca, pero es un hecho irrefutable Muchísimas gracias Y por supuesto que es difícil creer en todos los delirios en el quinto informe de gobierno por parte de Peña Nais Si estás consciente de que México está considerado como el país más corrupto de América Latina El 2017 ya es considerado el año más violento en nuestro país desde que esto se mide Somos el país con más impunidad en el continente El gobierno nos espía Y se le acaba de acusar al gobierno federal de desviar 192 mil Ah, no 192 millones de dólares O algo así El gobierno federal, cabrón Al reportaje le llamaban a la estafa maestra Y es que el gobierno federal utiliza un esquema mamalonsísimo para desviar recursos Para eso sí, son chingones, son bien chingones Si seguimos por este camino, lo único que va a pasar es que nos va a terminar de llevar la beca Me caga que me censures Según la investigación hecha por Animal Político en conjunto con la Asociación Civil Mexicanos en contra de la corrupción y la impunidad El gobierno federal hizo uso de un hueco legal para no licitar algunos contratos por obras y servicios Cosa que están obligados a hacer por ley Hacer la licitación, el concurso A menos que se contrate a una universidad para hacer el desmadre Y fue así como a través de 8 universidades públicas y 186 empresas de las cuales 126 presentan lagunas legales como no existir Que nuestro hermoso gobierno federal logró desviar 192 millones de dólares Oh, verga Güey, lo de Duarte y ese desmadre, un juego de niños Este es la estafa maestra Javier Duarte, César Duarte, Borges, el gobierno federal El sexenio de Hidalgo Y que chinga su madre el que deje algo Rosario Robles, Emilio Lozoya, del Mazocún Gerardo Ruiz Esparza, mejor conocido como Bonso Cabón Y hasta el Delfonso Guajardo, el cabrón que está encargado ahorita de darse sus putazos para que no nos cojan con lo del telecán Están completamente involucrados en este desmadre Directamente Están directamente implicados porque son o eran los directores de las secretarías de donde se desviaron todos estos recursos Y el nombre de la estafa maestra pues como que quedó así ¡Chicón! ¡Avanza punto metro de mierda! ¡Avanza punto metro de mierda! Pero para no sufrir una depresión y ver que cosas malas pasan en otros lados les vamos a platicar en ¡Chinga! Como seguramente ya lo vieron en Playground o en alguna de las noticias que comparten sus tías en el Face o en cualquier noticiero del mundo Ya se habrán enterado que el sábado 26 de agosto un huracán de categoría 4 Que no es la categoría más cabrona, la más cabrona es 5 pero 4 ya está muy cabrón Azotó Texas provocando destrucción y muerte a su paso La cantidad de agua que cayó en 6 días en Texas es la más grande registrada en la historia de Estados Unidos Con 131 centímetros cúbicos de agua Y que en realidad es como que supongo que un chingo de agua Porque no tengo ni puta idea de cuánto es 131 centímetros cúbicos Pero al parecer es un chingo Casi 35 mil personas que han tenido que abandonar sus casas, instalarse en refugios 47 muertos lamentablemente Millones de dólares en pérdidas materiales Pero aún así dentro de todo esto aún tenemos unos cuantos videítos de YouTube Porque pues aún en la desgracia Y para no perder la costumbre adivinen quién llegó a cagarla en grande No, no fuiste tú Calva, no esta vez El cabrón andaba como si nada después de la catástrofe Y cuando por fin se enteró de lo que había pasado Ya llegó en un avión, ya sabes presidencial en la mamada Con su esposa por supuesto Usando tacones Cosa que fue obviamente fuertemente criticado Llegaron, repartieron hot dogs y papas fritas a los damnificados Le dio algunas palmaditas a los niños en la espalda Y aunque todo esto suena como una mamada Es realmente lo que pasó Y cuando se dispuso a retirarse Lo que declaró fue que Fue un excelente ejercicio Jamás no había ejercitado tanto en mi vida Pueden creer que no sirven los carritos de golf Son eléctricos, en el agua no andan Donald Trump es el presidente de Estados Unidos Pero ya es el fin del mundo Vale verga Y ahora del otro lado del mundo Del otro lado del mundo literalmente Corea del Norte Lanzando misiles sobre Japón Haciendo pruebas de bombas de hidrógeno Que generaron un terremoto, cabrón Y pues básicamente Las relaciones con todos los países a su alrededor Y Estados Unidos haciéndoles montón Porque pues La situación es más tensa que nunca Bueno Desde la guerra entre Corea y Corea Del Sur y del Norte Y ya sé que todos los no show les digo lo mismo Pero ahorita es como si todos los países Estuvieran agarrados del chongo Gritando Suéltame Suéltame perra Estúpida mi pelo idiota Pero ninguno se atreve a soltar el primer putazo Y es que después de la prueba de la bomba de hidrógeno Que estuvo super cabrón Y fue chitosa por parte de Corea del Norte Pues todos están viendo Qué hacer para que le bajen de huevos Todo el mundo está preocupado por esto Es una amenaza cabrona Estados Unidos está analizando Si meter sanciones económicas Como cortar comercio Con cualquier país que comerse con Corea del Norte O si de plano ya entrarla a los putazos Pero esa Es otra historia Y eso es todo por esta ocasión Amiguas La recomendación de la semana Es que compren Mario vs Rabbids Que está de huevos Y soy super Nintendo fan Me pueden agregar como Junka Para que les meta sus putazos en Smash O lo que sea Cuando gusten Y nos vemos en el próximo episodio de El no show de Los quiero Tanticuas Os mando millones de besos suaves en la boca Y yo creo que sería todo por esta semana Joder No va a haber baile Ah si el baile El baile Por supuesto que el baile Hola amigos Si les iba a bailar y todo Pero al final me enteré De que Trump Mandó a la verga a DACA Que era la ley que protegía a los Dreamers Y ahora 800 mil Jóvenes inmigrantes en Estados Unidos Están en peligro de ser deportados Así que No voy a bailar Y aparte me daba hueva Entonces ¿Me salgo para allá o para allá? ¿Para allá? No voy a entrar a la ver 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 No voy a entrar a la ver